Música Se toca allá en la capital del Técnico Como nuestra música de Colombia El programa que nos dice A caso de la música con sabor Vamos a bailar Por donde toca el ritmo de la música de Colombia Aquí vamos Ritmo 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 de Colombia Como dice Excelente un buen genero No somos del sureste Tampoco somos del poniente Somos del sur centro Chicos manos Siempre fantasmas Ahora es que Venimos de la primera Todos los taifanes La gente de aquí se mueve Hoy parece ser ese lugar La pequeña traviesa Vámonos con sabor Porque siempre ponemos el ambiente Música No nos damos el duelo Me quita esta cumbia linda No nos damos el duelo Toda la gente de Contevema Rebrando Toda la gente de Contevema Rebrando Siempre me voy a rebronacerme Vámonos con sabor Toda la gente diciendo medal Y siempre con la música del barrio 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 Y siempre con la música del barrio